Desde muy temprano la gente se está movilizando, pero por sobre todo vengo a ejercer el derecho como misionera de poder elegir los legisladores que nos van a representar en el Congreso de la Nación y paralelo a este, el presidente que más nos guste, así que principalmente una elección en paz, tranquila y con mucha armonía y sobre todo en familia. ¿Cómo sigue tu jornada después de la votación? Y de acá seguimos trabajando porque también estamos con distintas inquietudes, por ahí que la gente se acerca.